Nicolás Pino preside la Sociedad Rural Argentina, vamos a hablar. Nicolás Pino, ¿cómo estás? Hola Diego, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan por ahí? Bien. ¿Qué te parecieron los anuncios en relación con lo mencionado al campo? A ver, Diego, rescato que el presidente Milley está haciendo lo que nos dijo que iba a hacer, y lo ha dicho públicamente. Se pone el campo en el lugar donde tiene que estar el campo, como el sector más productivo y más competitivo de la Argentina, y nos iguala en lo que es términos impositivos con todas las actividades de las exportaciones y demás. Así que me da la sensación que el presidente, a través de su ministro de Economía, está haciendo lo que nos comentó que iba a hacer. Este dólar planteado de 800, ¿cuán conveniente es o no? ¿Cómo le cae esto a los productores? Todo lo que sea, Diego, mejorar la competitividad y el tipo de cambio para los productores que venimos sufriendo hace mucho tiempo, el desequilibrio de vender nuestro producido con un tipo de cambio y salir a comprar insumos para producir más con otro tipo de cambio, si ese nivel de igualdad se logra, va a ser muy bienvenido por el sector. Todavía las retenciones están, finalizada la emergencia, leo lo que dijo Caputo, vamos a avanzar en la eliminación de todos los derechos de exportación que consideramos un gravamen perverso que entorpece el desarrollo argentino. Esto será en el futuro, en el presente, Nicolás. 800 no cobran, porque es 800 menos las retenciones. Y ese productor se da vuelta y tiene que comprar fertilizante a 800 más el impuesto. ¿Esa diferencia le sigue dando margen y competitividad al productor o no? Evidentemente, Diego, no es seguramente lo que uno esperaba, pero sí se comprende desde el sector, o por lo menos lo que me han comentado directores de la entidad, se comprende que la situación es complicada y lo he conversado con el presidente Milley, que por ahí hay decisiones que se querían tomar de manera inmediata que va a llevar un poquito más de tiempo. Entonces, bueno, hay que esperar a ver cómo repercuten estas medidas en el día a día y ver si de esta manera los productores podemos estar con un poquito más de previsibilidad y qué vemos hacia adelante. Nunca nos tenemos que olvidar, Diego y toda la mesa, que en este momento productivo del campo, el campo está cosechando su trigo y el campo está sembrando lo que es la gruesa y el campo está con su rodeo de vacas, con los toros, buscando los futuros terneros. Todo esto es hacia adelante. Y estas medidas nos indican que hacia adelante seguramente la situación está mejor. Y eso es lo que da mucha expectativa en el sector agropecuario. Nicolás Pino, muchísimas gracias. Gracias a vos, Diego. Saludos y buena semana. Bueno, muy bien. Ahí vamos teniendo voces de los diferentes actores sociales, representantes del sector productivo de la Argentina. Gracias.